¿Usted creía que esa frase, la jungla de cemento, era algo gastado? Acá en Buenos Aires, la estamos actualizando cada día. Si no que lo diga Rodolfo Rani, el padre de Aquí la Jungla. Lo confirma Gilda Lucec. Con ellos, Alberto Argibay y Julia Sandoval. Mañana a las 21, Aquí la Jungla, a toda televisión, por Canal 13. Gracias.